Hoy se quita el traje, se desnuda de la temporada europea, se desnuda de su apasionante temporada 2014, cargada de éxitos. También llena de responsabilidades y retos. Un toreo que ha recibido un sinfín de galardones que le dice como promesa del toreo, viendo su temporada y su lema nos atrevemos a decir que no es promesa, es una realidad, voluntad, valor y decisión. Juan, ¿qué significan esas tres palabras para ti? Voluntad, valor y decisión. Pues la voluntad sobre todo yo creo que es lo que... el inicio de un torero cuando sale hacia el toro y hay que tenerla para buscar muchísimas cosas más. El valor pues creo que es lo que hay que tener siempre con todos los toros, con el bueno, con el malo. Y bueno, pues algo principal para ser toro y la ilusión es lo que nunca puedes perder, ¿no? Lo que creo que tanto los momentos malos como los buenos hay que torear siempre con ilusión. Juan de Álamo, de Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, cuna de grandes toreros. Sí, yo creo que Salamanca siempre ha contado con toreros muy importantes y sobre todo hubo una etapa pues bonita, muy preciosa en el toreo. Que bueno, pues de tres figuras del toreo sobre todo, ¿no? Y que siempre pues uno cuando vas fuera y cuando estás en otros ambientes pero siempre en el mundo del toro pues... esa representación de esos toreros, de esa tierra salmantina, cuna de toreros y cuna de ganaderías también pues hace que muchas veces y en muchos momentos pues te exijan y tú te exijas también. ¿Han sido tus espejos los toreros salmantinos? Pues sí, siempre, ¿no? Siempre creo que tanto cuando uno empieza y durante y después, ¿no? Tres figuras del toreo, tres toreos imprescindibles en la feria así. Y cada torero sobre todo pues con una personalidad diferente, ¿no? Que bueno, pues siempre te pueden aportar cosas buenas y positivas. ¿Tu alternativa en Santander? ¿Por qué en Santander? ¿Santander? Pues sí, ha sido siempre una plaza que... que me he encontrado conmigo mismo y me han respetado. Se me ha dado bien, que alguien lo vieron. Y bueno, pues en el norte se reunían muchas cosas, ¿no? El cariño el cual le tengo yo a la afición de Santander y el que poco a poco pues me ha ido teniendo, ¿no? Sobre todo, me hacía especial ilusión porque, a ver, es una plaza con mucha categoría y a la vez pues creo que me han respetado y me tiene mucho cariño en esa plaza. Seguimos con nuestra entrevista a Juan del Álamo. Antes queríamos agradecer al Hotel Acerca, el Hotel y Mesón de aquí en Chinchón, sobre todo a Mari Carmen, que es la que nos ha ofrecido y nos ha dejado tan bello coso. Juan, ¿crees que tu torero, tu forma de interpretar el torero puede ser aire fresco en el sur? Porque me llama la atención que la mayoría de tus actuaciones son del centro de España hacia el norte, incluido Francia. Sí, mi trayectoria como torero pues se basa prácticamente en el norte, ¿no? Y es lo que me ha visto crecer, lo que me ha visto pues evolucionar como torero. Y ahora la búsqueda está pues siempre en encajar en todas las plazas, ¿no? Y como no, pues en las plazas del sur que son tan importantes. Juan, ¿se han cumplido todas tus expectativas para esta temporada con las que se marca un torero al principio de temporada? No, yo creo que eso es muy difícil, ¿no? Cuando tú te marcas ciertas metas y objetivos, ¿no? Pues sueñas y lo que te hace de verdad sentirte realizado y sentir que vas alcanzando todo lo que sueñas a base de mucho esfuerzo, pues está claro que es lo que te sirve como recompensa, ¿no? Lo que te sirve como premio para seguir tú ilusionado, contento contigo mismo y sobre todo para seguir con fe en la forma que uno tiene de interpretar el torero. Mi búsqueda está pues en seguir dando la dimensión que hasta ahora pues en ciertos momentos y en plazas voy dando. Y bueno, pues parte de esos objetivos y esas metas que me voy marcando pues se han cumplido, ¿no? Creo que muchas no, pero bueno, creo que es una carrera y una profesión de mucho fondo que no depende de un año, sino depende de toda una trayectoria de una carrera. ¿El lunar que podemos poner a esta temporada podría ser la espada? Bueno, yo creo que sí, que ha habido momentos que me han fallado, ¿no? Momentos importantes, plazas para mí que siempre han estado y que son muy representativas también en la temporada. Y bueno, también por circunstancias, ¿no? A veces pues los toros, he toreado toros muy bien, muy a gusto y me he sentido, pero ese remate final con la espada pues no puede fallar, ¿no? Digamos que en las plazas a lo mejor de categoría, que es lo que a lo mejor me hubiese dado pues esos toques que yo he ido buscando la atención, pues se me haya fallado la espada. El año 2013 terminas temporada en Perú, comienza la temporada 2014 también en tierras americanas, en Manizales. Ustedes de Novillero ya confiaban en ti. Sí, más que nada pues el que más ha confiado siempre en mí he sido yo mismo, que eso es lo que pues me ha hecho no perder la fe en esos momentos, en esa ilusión, sobre todo no perderla cuando me han llegado los momentos difíciles, ¿no? A lo mejor cuando no han llegado esos contratos que uno espera, ¿no? Y ha habido escasez de fechas y de actuaciones, pues confiar en mis posibilidades, sobre todo en la afición y en la ilusión que tengo por llegar y ser alguien en esto, creo que es lo que me ha hecho pues poco a poco sacar todo lo que llevo dentro y, bueno, pues, hacerme cada día mejor torero. ¿El público americano cómo es? Bueno, es una afición en mi corta trayectoria y, bueno, pues, por mi experiencia. He podido vivir momentos muy bonitos y he notado siempre, pues, una gente, una afición, pues, muy respetuosa sobre todo y muy cariñosa, ¿no? Sentida con todo lo que hace un torero y dándole mucha importancia a todo. Yo de lleno he metido en la temporada San Isidro. San Isidro ha vuelto a rozar una vez más la puerta grande en tus dos actuaciones. Las cinco últimas actuaciones de Juan del Álamos han saldado con cinco orejas, una cada tarde. Quería hablar de esas dos tardes, del día con los toros de Martín Lorca, el Bello Sino, y la actuación del 21 de mayo con los toros de Juan Pedro Domínguez. Sí, Madrid es una plaza que siempre pesa, ¿no? Es una plaza, pues, oye, de mayor categoría y, sobre todo, San Isidro. San Isidro creo que es donde están todas las miradas, ¿no? Todo el toreo pendiente de lo que pasa allí. Y este año, bueno, este pasado San Isidro, pues, creo que tanto en mi primera actuación como en la segunda, pues, esa actitud y las ganas, ¿no?, que he salido a la plaza, ¿no?, pues, lo han podido ver una vez más en Madrid, ¿no? Pero, bueno, sobre todo esas sensaciones con la primera, la primera que toreé, ese toro sobrero que salió de San Isidro, ¿no? San Isidro, del Bello Sino, se alcanzó, bueno, se acercó, pues, a lo que yo voy buscando, ¿no?, y yo quiero ser como torero. Creo que, sobre todo esa actuación fue la que me ha dado, pues, digamos, pues, esa categoría como torero y creo que los respetos de la afición de Madrid. Ya metiéndonos de lleno en la temporada, llegamos a mayo, el día 10 de mayo, donde te anuncias en las ventas, con toros de Martín Lorca, y luego te sale un sobrero del Bello Sino, el 21 de mayo, con los toros de Juan Pedro Domé, yo quería que me hablases de esas dos tardes. Pues, sí, ¿no?, Madrid, este año, pues, me llegó en un momento, yo creo que muy bueno, ¿no?, y yo creo que tanto la primera tarde como la segunda, pues, se vieron dos versiones, pues, de un torero hecho, de un torero maduro, y que di, pues, muchas cosas de las que yo voy buscando, y luego, pues, digamos que la gente me lo reconoció, ¿no?, y creo que fueron dos actuaciones muy importantes. Para mí, fue más esa tarde, la corrida de Martín Lorca, ese sobrero de Bello Sino, que lo toreé a gusto, templado, y disfrutando mucho durante la carrera de Toro. Creo que cada natural, cada muletazo, pues, lo saboreé y lo saboreó la afición, que eso es importante. Y, bueno, pues, quedándome con esa tarde, creo que es un paso importante en mi carrera como torero, y en la cual, pues, la afición y los profesionales, pues, me lo supieron valorar. Otro día importante en la temporada fue el 8 de junio, donde confirmaste esa alternativa en el colisión de Nimes, además triunfastes ese día. Sí, hombre, una confirmación, ¿no?, y era Francia, Nimes, ¿no?, pues, un escenario muy bonito, muy apetecible, bueno, para mí, ¿no?, en ese momento, de hacer el paseillo, de torear y de disfrutar de la tarde. Fue una corrida de Fuenteimbro, que, pues, hubo suerte, hubo momentos muy buenos, y fue, pues, una confirmación en la que pude salir el amorcito unfeo en fuerza. Hablamos de Bilbao, donde se lidia el toro-toro, el toro de verdad, ante la corrida de Alcurusen, otro día importante en tu temporada. Hombre, Bilbao, yo creo que, en esa altura ya de la temporada, pues, de las plazas que a los toreros, pues, digamos, que les pesa, ¿no? Y sí que es la verdad que Bilbao, pues, ya desde Novillero me ha visto, ¿no?, me ha visto en momentos buenos, me ha visto en mi toreo, y siempre he sentido un gran respeto, ¿no? Creo que es una afición muy para tener en cuenta, y donde los triunfos verdaderamente valen, y a mí siempre me han servido, ¿no? Esa tarde, además, creo que no fue nada fácil, y, oye, pues, los momentos en los que también uno atraviesa, ¿no?, que a veces también son importantes, pues, para mí, fue una gotita de energía, ¿no?, y de moral. ¿Qué tarde más destacaría de esa temporada? Bueno, pues, hombre, desgraciadamente, pues, sin ese remate final, ¿no?, de no rematar los toros matándolos con la espada. Pero me quedo con tardes, yo creo que muy importantes para mí, sobre todo porque me han hecho crecer, he visto como todo el trabajo que llevo, lo he visto reflejado, y son varias, ¿no? Pues, hablaríamos de, empezando por Sevilla, Madrid, Santander, creo que he cogido un toro de Montalvo a un gran nivel, Bilbao, Salamanca, muy importante, hombre, ha habido plazas que, que, hombre, que las recuerdo, ¿no?, las recuerdo, y yo cuando, creo que, un torero cuando recuerda ciertas plazas y ciertas faenas, es porque ha habido cosas importantes. ¿Han llegado a vetar a Juan de Alamo en algún cartel? No, nunca, no, bueno, nada, yo creo que, que como torero, pues, no tengo nada que reprochar a nadie, ¿no?, creo que cuando yo he dado el paso para adelante, las empresas han contado conmigo, y cuando, y cuando a lo mejor, pues, ha habido alguna duda, pues, pues eso lo he notado, ¿no?, a lo mejor también la independencia que uno, pues, sigue, pues, también a veces te hace ver la realidad y la dureza de la vida, y, bueno, todo esto es importante saberlo y tenerlo claro para, para uno darse cuenta y, y crecer, ¿no?, los momentos difíciles y los buenos que sirvan también, pues, para, para ser, y cada vez mejor persona y cada vez mejor torero. ¿Es difícil entrar en los carteles de, de la figura? ¿Tienen un núcleo muy, muy cerrado? Bueno, es como todo, ¿no?, el torero es difícil, el torero, eh, yo creo que desde que empecé, pues, a mí nadie me ha dicho que, que esto era fácil, y, esto, está claro que, que es una profesión para, para los mejores, para los que, más capacidad tengan, y para, para listos, ¿no? Eh, cuando llegan los momentos hay que aprovecharlos, ¿no?, y, y si a lo mejor llega un día, un momento, eh, y no estás, pues, pues, darte cuenta, ¿no?, ser realista de, de lo que ha pasado y, y si ha sido culpa tuya, por reconocerlo, ¿no?, y, y ver las cosas, ¿no?, pues, creo que con humildad y, y eso yo creo que, pues, hasta ahora me ha ido creciendo, ¿no?, porque los toreros, al final, pues, somos personas, ¿no?, y, y, oye, pues, hay momentos mejores, hay momentos peores, y, y no es fácil, no es fácil, claro que uno siempre tiene que ir conociéndose cada vez mejor e ir, pues, profundizando, ¿no?, igual que, que en tu persona, pues, en el toreo, ¿no? El toreo siempre es el escalparate del alma de la persona y, y, y todo, pues, oye, todo lo malo y lo bueno siempre tiene que servir, pues, para aprender, para darte cuenta y que lo malo, pues, no vuelve a pasar y lo bueno mejorarlo siempre. Hablabas del, del apoderamiento independiente. Imagino, sé que te han tocado grandes empresas, pero tú sigues confiando en tus, en tus apoderados, comienzos independientes desde siempre. Bueno, sobre todo, como hemos dicho al principio, siempre he confiado en, en lo que yo quiero, ¿no? Entonces, creo que, que los pasos que he dado hasta ahora, pues, los que han sido, eh, para adelante, pues, han sido, por, por méritos propios y cuando no han sido tan para adelante, pues, por culpa mía, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, porque, y, y a la vez, creo que bueno para una persona, porque uno, los errores, los, cuando los cometes, eh, creo que, que es bueno que, que te des cuenta y que sobre todo si los has cometido, que sean por tu culpa, ¿no? Que, que no sea por terceras personas y en este caso, pues, hombre, cuando, cuando he cometido un error o cuando, en esto no he estado a un nivel, pues, pues, lo he pagado, entonces, me ha servido para, para muchas cosas, entre ellas, para hacerme cada vez mejor torero. Este año, ¿en qué plaza no has estado? Como, o no has dado la altura que, que el toro te exigía o que la plaza te exigía? Pues, yo creo que, no hay que tener, pero es en lengua, Y, a lo mejor, pues, ha habido plazas que, tampoco, vamos a decir nombres, porque, yo creo que no hace falta, ¿no? Pero, con que uno la sepa, ¿no? Vale. Pero sí, ¿no? Ha habido momentos, ha habido momentos que, que a lo mejor, pues, pues, no he estado como yo, a lo mejor he querido estar, y, y, se pasa muy mal, la verdad, ¿no? Cuando uno quiere, ser, ser alguien en esto, y, y ves que, que lo que quieres, pues, no lo, no, no lo acaricias, o, no lo alcanzas, pues, te da, te da rabia, ¿no? Porque, porque, claro que estamos en esto, porque uno quiere ser grande, ¿no? Por, por querer engañar a nadie, y, y mucho menos a uno mismo, ¿no? ¿no? Ya te digo, los momentos malos, pues, uno intenta pasarlos de la mejor manera posible, y, y los buenos, pues, se saborean, También. Este año, como ya hemos hablado, has pisado ruedos muy importantes, pues, Sevilla, Nimes, Madrid, Pamplona, ¿dónde te gustaría, o dónde te hace más ilusión especial torear en la temporada 2015, que no has toreado en esta temporada? En todas las plazas, ¿no? Por ejemplo, por lo que representa cada una, y, yo creo que, por lo que yo creo que un torero tiene que soñar, ¿no? Por estar en todas las plazas, en todas las ferias, y, y, y luego, pues, partiendo de allí, pues, luego habrá plazas que sean más apetecibles, pero, pero mi sueño es estar en todas las plazas. ¡Gracias!